Bienvenidos. En este nuevo recurso de Aprendo en Casa vamos a continuar con máquinas, pertenecientes al bloque de contenidos 2, máquinas y sistemas. Vamos a adentrarnos en el interior de las máquinas, centrándonos en uno de sus elementos, los mecanismos. Creo que es la parte más desconocida para vosotros, pero a la vez más interesante, sobre todo cuando la conocéis, porque es más fácil de entender que otras partes de las máquinas, como los sistemas eléctricos o de control. ¿Pero qué es un mecanismo? Sabemos que es una parte de la máquina, pero para considerarlo como mecanismo debe estar formado por elementos normalmente rígidos unidos entre sí y están relacionados con algún tipo de movimiento de la máquina. Comencemos conociendo las funciones que pueden hacer los mecanismos. Aumentan o disminuyen la fuerza que aplicamos, aumentan o disminuyen la velocidad, cambian el sentido de movimiento o cambian el tipo de movimiento. Vamos a ver algunos ejemplos de ellos. Aquí podemos ver dos palancas con distinto género, lo que produce que una multiplique la fuerza, como es el caso del remo. Y en la caña de pescar no nos interesa la disminución de la fuerza que se produce sino las distancias de trabajo. No sé si has pescado alguna vez o si has visto sacar con caña un pez. Parece que vaya a salir del mar una ballena y sale un pececito, pero realmente el pescador ha tenido que realizar más fuerza que la resistencia que le ha ofrecido el pez. Ese es el inconveniente que tienen las palancas de tercer género, como veremos en su estudio. En estas máquinas necesitamos aumentar o disminuir la velocidad de entrada. ¿Has visto lo lento que giran los aerogeneradores? En su interior llevan un multiplicador de velocidad, ya que necesitan gran energía cinética para transformarla en energía mecánica. En el caso del camión, necesitas reducir la velocidad del motor para conseguir más fuerza. Eso lo consigue con los reductores de velocidad al realizar los cambios de marcha. Aquí tienes el ejemplo de cómo poder cambiar el sentido de giro mediante dos engranajes o si queremos cambiar el sentido de movimiento lineal, podemos obtenerlo a través de una polea. Es más cómodo realizar la fuerza hacia abajo y obtener fuerza hacia arriba. Para conocer cómo cambiar el tipo de movimiento, lo primero que necesitamos es conocer los tipos de movimiento más importantes que pueden realizar los mecanismos y son lineal, circular y alternativo. En las siguientes animaciones puedes apreciar en rojo el seguidor que le he colocado para indicar el tipo de movimiento. Lineal es un desplazamiento de un cuerpo en línea recta o en una dirección determinada. Alternativo es un desplazamiento de vaivén, siguiendo una trayectoria recta hacia adelante y hacia atrás o hacia arriba y hacia abajo. Y en el circular o rotatorio es un elemento que gira. En esta diapositiva puedes ver ejemplos de cambio de tipo de movimiento. Podemos ver la cinta transportadora de un supermercado. Cuando realizas la compra vemos el movimiento lineal que se produce en los objetos que depositamos encima. El mecanismo encargado es un cilindro motriz llamado tambor que gira a una velocidad muy lenta. En paralelo hay otro cilindro que es arrastrado por la cinta que los envuelve. Este movimiento circular de los tambores se transforma en movimiento lineal en todo lo que depositamos encima de la cinta. La animación de la biela manivela la podemos ver en una máquina de vapor de la siguiente manera. La presión generada por el vapor en la caldera es conducida a unos cilindros que empujan el émbolo hacia delante y hacia atrás. Este movimiento de vaivén es transformado por unas barras articuladas sujetas excéntricamente, es decir, fuera del centro, a una rueda a la que hacen girar. Convivimos con infinidad de máquinas. El conocer las funciones de sus mecanismos y el tipo de movimiento que transforman te ayudará a un uso correcto y seguro de esas máquinas. Y si te animas, las ingenierías necesitan gente curiosa como tú. Nos vemos en Aprendo en Casa.